En el marco de la temática que planteó Chana desde diciembre, antes, Chana, desde diciembre se viene discutiendo desde distintos ángulos la necesidad de sumar algunos compañeros a la coordinación y hemos estado viniendo discutiendo el tema y queremos hacer una propuesta que resolvimos en la coordinación el día miércoles no discutimos, ni voy a hacer una síntesis de la fundamentación siempre hay aspectos subjetivos, etc. pero digamos, coincidimos en hacer una propuesta en nombre de compañeros que ponemos a consideración de la asamblea que son los siguientes Cintia Ini, Chana Larrey, Elina Malamud Cintia Ini, Elina Malamud, Chana Larrey, Jorge Barbeito, Eduardo Montevelo ahí está Eduardo Adriana Fernández y Mirta Mantra esa es la propuesta que hacemos la ponemos a consideración de la asamblea comentarios ¿Por qué no repasamos los actuales? Mirá, sabía que iba a venir esa pregunta en la asamblea posterior tenemos que plantear el estado de los actuales muy bien porque digamos hay alguna gente que renunció y otra gente y tenemos que definir vamos a definir un listado definitivo de la coordinación para la próxima asamblea hay compañeros que no están viviendo entonces queremos queremos hacen falta algunas conversaciones porque algunos renunciaron y otros pueden tener algunas circunstancias que está y entonces hay que conversar con ellos para definir su situación y les daremos las explicaciones para que también las consideremos en el ámbito de la asamblea ¿eh? perfecto eh esto es un momento de la asamblea